La OTAN saca músculo ante Rusia en el mar Báltico. 14 países miembros de la Alianza Atlántica y los dos últimos candidatos, Finlandia y Suecia, participarán desde este sábado en las llamadas maniobras militares Baltops. Unas maniobras anuales que en esta ocasión serán de mayor envergadura y tendrán una connotación especial al celebrarse en una zona próxima a Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania. El vicealmirante Eugene Black, comandante de la Sexta Flota de Estados Unidos, explica que este año las maniobras serán un 30% mayores y contarán con 45 barcos, 76 aviones y la presencia de 16 países. Suecia, anfitrión de las maniobras y Finlandia esperan una respuesta de la OTAN a su solicitud de adhesión, pero por el momento Turquía mantiene su veto, acusando a ambos de dar cobijo a miembros del PKK kurdo. En este momento las organizaciones terroristas se pasean libremente por Suecia y Finlandia llevando los carteles del jefe de la organización terrorista y haciendo esto bajo protección de la policía sueca y finlandesa, acusa el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La OTAN también muestra su fuerza en Rumanía, donde ha aumentado su presencia desde que comenzó la guerra en Ucrania. Aquí también está realizando maniobras con la participación de 1.800 soldados de 8 países aliados.